Ahí les va, muchachos, ahí les va, chavos, para que vean, para que calen, para que me digan qué piensan y qué opinan. A ver. Resulta que tres mujeres fueron retenidas por policías en Toluca, o sea, las apañaron, las arrestaron. ¿Por qué? Porque estaban jugando uno. No. En la vía pública. Uno, este juego ya sabes, que sacas las cartas de colores, y que revesa, y que come cuatro, y que todo sea así. Más dos, más dos. Más dos, más dos, etcétera, ¿no? Que hay reglas ahí que dicen que están mal y que hay que modificar. Total que resulta que el incidente pasó allá en Toluca, fue captado en video, y se mostró una de las chavas bastante enojada, bastante sacada de onda, diciendo que, pues, ¿por qué las agarraban? Los policías les decían que porque estaban jugando juegos de azar en la vía pública, y, pues, como el agravante también entra, que parece que había un chupidrín que ahí. Ellas dicen que no estaban chupando alcohol, ellos dicen que sí, pero que con el simple hecho de estar jugando el uno, ya era punto para que las apañaran. Ellas lo estaban haciendo ahí en la calle, en la vía pública, y, pues, obviamente, después de esto hay muchos comentarios encontrados, mucha gente a favor, mucha gente en contra, y yo quiero, antes de escucharte y leerte en todos tus comentarios, saber qué opina desde Mérida, Xucatán, el señor Chavarría. Oye, yo vi el video, sí vi el video, mira, lo que luego es lamentable de estos elementos es, son las formas, ¿no? De pronto creo que es en lo que llegan a tropezar, pero en realidad, pues, lo que estaban ellos pretendiendo corregir e infraccionar, o sea, hay que saber la ley, compadre, o sea, yo creo que en el fondo, pues, tienen razón, las chamaques estaban, dices, o sea, para agravarlo todavía, con alcohol, porque las interceptan con, no tomando como tal, pero las interceptan en vía pública con alcohol, y, pues, vamos, son las reglas, ¿no? O sea, el uno es un juego de azar, o dime tú, este, es un juego inocente, pero la ley lo dice, ¿no? La ley dice, no apuestas, no juegos de azar, el uno no es que sea, este, ningún peligro para nadie, pero, pues, métete a tu casa, echar las chelas, las caguamas, en tu casa, en tu sala, no hay en la vía pública, hay que saber las leyes, es lo único que yo diría, punto. Jimena Rux, te escucho. No puede ser posible, que es un, el juego del uno es algo muy inocente, a mí no me parece que sea de azar, y tampoco estaban apostando, o sea, no había dinero de por medio, y yo creo que la ley, eso es, eso es en lo que está en contra, que haya apuestas al respecto, aquí no estaban haciendo nada, estaba muy inocente todo, y hasta en el video dicen, a ver, háganos una prueba de alcoholímetro, a ver, a ver, y, pues, no, no estaban haciendo nada malo, estaban jugando y conviviendo y ya, nada más fueron a ir. A ver, a ver, a ver, es que esa es la actitud prepotente, a ver, a ver, a ver, hay que saber la ley, hay que saber la ley, caray. Ciérdate la camisa para empezar, por favor, porque me da algo. Hay que saber la ley, hay que saber la ley. Qué reverenda inmediatez, qué reverenda estupidez, qué reverenda tontera, qué reverendas ganas de joringar, o sea, es impresionante, señorita policía de Toluca, señor joven policía de Toluca, de verdad, de verdad, de verdad, ojalá sí agarraran a las ratas. Sí, sí, sí. Ojalá sí se pusieran las pilas para a toda la gente que está haciendo verdaderamente delinquiendo, los pudieran apirañar. Oye, unas morras jugando uno y las, y hacen un zafarrancho ahí, fíjate, ¿sabes qué me ardió más? ¿Qué? Hasta les decomisaron el uno. Sí. O sea, la poli se lo va a llevar para jugar en la noche con sus hijos. Y cuesta, ¿eh? O sea, sí, este niño. ¿Qué? O sea, yo entiendo, fíjate, fíjate cómo, esto es una cosa muy importante, y qué triste, ¿no? Que sigamos en dos mil veinticuatro, donde una cosa es lo que las personas tienen y se llama sentido común. Ah, no, pero como la ley es la ley, cumplamos la ley. A ver, sí. Cuando les conviene. Exacto, ¿no? Y cuando además está fácil y cuando le puede sacar una lana a tres chavitas que están ahí sin hacerle daño a nadie. O sea, yo hubiera pasado, yo que el policía paso, veo que están jugando, les digo, pues, ya cómo, vamos a jugar todos, le metemos diez varitos, ¿no? O sea, a ver, perdón, perdón, pero sí se me hace, híjole, es una cosa tan, tan ventajosa de las autoridades en este punto y en este lugar y en este momento. ¿Qué fregados les quita? ¿Cuál es el problema? ¿Con quién se están peleando? No, es que el uno es un juego de azar. Pues no es tan de azar, es de estrategia, ¿eh? Porque, pues también, yo no es tanto el azar, más bien, yo, como tira mis cartas, te puedo fregar, o sea. Y vas contando cuántos colores, bla, bla, bla. Exacto, exacto, exacto. Es muy inocente. Pero entonces, si estoy jugando Romy, no me agarran, pero por jugar uno sí y por jugar este cubilete también. No, 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 o sea. Avioncito, ya falta. Entonces, modifiquen esa fregada ley, cambien esa tontería. A ver, no es lo mismo que tengas un grupo de gángsters y mafiosos. Ese es el problema con la ley. Sí. Que de pronto, unas cosas, pues, es lógico que sí pueden ser un agraviante. Pero, ¿esto? A mí me parece muy inocente para que hayan llegado a eso. Es una tontería. Es que están asegurando, están asegurando una serie de cosas, están asegurando una serie de cosas que no les constan. Tú tampoco te constan, no se ve en el video. No, sí me consta. Que se las lleven entonces a la cárcel y que las refundan ahí por jugar uno. No, no, a ver, yo no dije tal cosa, yo no dije tal cosa. Héctor Chavarria dos mil veinticuatro. Yo lo que estoy diciendo es que hay que saber, no nada más para este acto, a ver, es que vociferan mucha cosa, híjole, que a mí sí me irrita, porque ¿a qué están incentivando? Yo creo que a lo que debiéramos incentivar a nuestro público es para que justamente no los sorprendan en la movida. Sepan la ley, si tú en la calle, en vía pública, juegas, apuestas, chupas, tienes relaciones, fajas con tu novia, o sea, hay una serie de cosas que cuando eres chamaco, para evitar que te intercepten, hay que conocer. A ver, yo no estoy diciendo que esto se compara con otro, con otra serie de crímenes. Es que ese es el punto, yo entiendo que si fajas, que si chupas, que si, eso está mal, ¿por qué? Porque eso sí puede generar algo, o sea, evidentemente, si van pasando niños y estás viendo a alguien que está ahí copulando, pues no está padre. Sí, pero, pero, imagínate este mundo, vamos a poner este escenario de este mundo, en el que tú sales a las calles, y toda la gente, en vez de estarse bronqueando con el vecino, en vez de estar pateando perros, en vez de estar delinquiendo, están jugando uno, todos sentados en la banqueta. ¡Qué maravilloso! Es más, invítenme. Es claro, seríamos el país más feliz de la tierra. Ah, no, pero es un delito, son juegos de azar. Llega la tira, llega la chota y te quita el uno, y te vas al tambo, ¿por qué no? Vienen enojadas, aparte, o sea, la poli bien, y en su papel de no, 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 no. ¿La poli? No, Jimena, no, 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 a la poli la grabaron, a la poli la mencionaron. ¡Qué bueno que la grabaron, oye, que quede registrado el tipo de actos que hacen esas autoridades! Ya quisiera ver en Estados Unidos que la gente se le ponga así a los oficiales, o sea, es que eso es terrible. Ya quisiera ver en Estados Unidos que a tres niños que están en un centro comercial sentados jugando lotería, Llegan y se los quieran llevar al bote. Es que no son niños, es que no son niños, en fin, en fin. No, ellos querían su mordida y querían aprovecharse. Ahí está, ahí está, acabas de dar, creo que con el punto. La verdad, o sea, es corrupción, quería dinero, es obvio. Es lo que estás diciendo, mocosa de uno veinte. No sabes. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver su uno veinte? Porque cuando no puedes ganar el debate, vienes y descalificas a los compañeros. Le estás diciendo que mide uno veinte, y no mide uno veinte, mide uno treinta. ¿Cuánto? Cuarenta y ocho. Lo digo para que se ubique lo delicado de estar diciendo esto en Radio Nacional. No, es que parece que tú vives en un mundo utópico y que no ubicas la realidad en la que vives y el tipo de autoridades que tiene tu país. La realidad es que hay leyes, niña, y se tienen que saber y conocer. Y si se cumplen, si se cumplen en su cien por ciento. Exacto, exacto. Yo quiero saberlo. Ojalá sí, como cumplimos la tajante ley. Ojalá. De que está prohibido jugar uno en la calle, se cumplieran las leyes que sí se tienen que cumplir. Claro. Y por las cuales muchos malhechores y criminales sí están fuera. Dan mordidas también. Bueno, es que ese es el tema. O sea, a ver, nadie va a discutir aquí si esto está dentro de lo legal o no. Porque claro, fundamentalmente, pues ahí está, ¿no? Sí, no se puede porque los juegos de azar, una ley que además está hecha seguramente con las patas, porque qué daño va a hacer jugar uno, ¿no? Pero tantito se sentió como, o sea, que están haciendo las morritas, están jugando uno porque salieron de la escuela o del trabajo, lo que sea, se sentaron en la calle. ¿Y la caguama? ¿Qué? ¿Y la caguama? ¿Dónde está? ¿Y la caguama? A ver, la caguama no las están agarrando por la caguama, las están agarrando por el uno. La caguama es un elemento que ellas dicen que no, que la policía dice que sí, y eso es tu palabra contra la mía. El uno es lo fáctico, eso es real. El uno estaba ahí y hasta la policía lo tiene decomisado en su pechito. Entonces, yo no sé. A ver, tú, político conocedor, dinos. Tiene razón el señor Chavarria, la ley es la ley, ojalá las refundan por cien años en la cárcel por jugar uno en la calle. No, no, no. O estás del lado de nosotros, donde hoy apelamos tantita madre de que, pues, oye, sentidito común. Sí, ¿en qué país vives? En fin. Díganos ustedes lo que opinan. Siendo las ocho con diecisiete, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a esto que se llama Índigo Noticias dos punto uno, con el señor justicia Héctor Chavarria desde Mérida. El preci. Con la señorita Jimena Rux de uno cuarenta y ocho, y yo soy el chiquen, siempre con la verdad y la verdad.